Tú estás al mando. Al mando y estamos en la sección más esperada de delicias del día de hoy. De toda la semana, Aya. Doc, me das miedo con ese cuchillo. Pero lo traje para que estemos todos en orden hoy. Eres filoso, ¿eh? Muy filoso. ¿Qué vas a hacer, Natalia? Cuéntanos, porque la gente nos dice que a veces no te dejamos hablar, entonces quiero que nos platiques qué vas a hacer hoy. No, hombre. Dices que no comes carne y va a ser algún, digas. Exactamente, ¿qué pasó hoy, verdad? Hoy nos resbalamos. Buenos días, queridísimo público. Les mando muchas besos, muchas gracias por todo su cariño, gracias por escribirnos. Y yo estoy muy atenta de todos sus comentarios. Me gusta que nos escriban y que hagan en su casa. Las recetas son para ustedes. Haremos albóndigas en adobo. Las albóndigas parecen de carne, ¿verdad? Impresionante. Y la textura ya verás cómo les va a gustar. Son albóndigas hechas de frijol y avena. Qué rico. Súper sencillas, súper nutritivas. Súper sanas, qué rico. Y bien económicas. Ok, ¿cómo se hace? Empezamos. Bueno, estos son frijoles negros, cocidos. Los pueden comprar de bolsita o de lata. Los ponen en un colador y los pasan por agua. Para quitarle ese exceso de líquido que traen. Y con un vaso o con un machacador de frijoles, vamos a hacer esta pastita. Listo. Si quieres, me cuentes, por favor, un tenedor para quitarle el exceso. Y vamos a empezar a condimentar. Son súper poquitos ingredientes. Bien, bien fácil. Se los puede aprender de memoria. Y creo que esta receta va a ser una de sus favoritas en la casa. Cálmate. De verdad. Así nos dicen todas las semanas. No, tiene garantía. Y todos son nuestros favoritos. Todos son nuestros favoritos. ¿Qué le estás poniendo ahí? Orégano. Es orégano seco. El orégano te va a recordar a las albóndigas originales. Este es tu favorito, ajo en polvo, cebolla en polvo. Vamos a poner un poquito de sal y vamos a mezclar. Y entonces aquí, Facebook Live, le mandamos besos. Vénganse para el 3.1. 3.1. Vénganse para acá, Facebook Live. Dicen que hola, guapos. Muchas gracias. Los queremos. Más guapos ustedes. Desde California, mira, a tus vecinos nos están saludando. Ya voy para allá. Oye, si alcanzo a leer, estoy impactado con mis ojos desde acá. Saludos desde la oficina. Les mandamos saludos a la oficina. Apréndense a llevar este lunch súper sano. Hoy es unido. Se revuelve súper bien en todos los ingredientes. Exactamente. Es pura proteína, recordemos el frijol y muchísima fibra. Aquí vamos a agregar avena pulverizada. ¿Dónde la compramos? Es avena regular que ponemos en la licuadora. Y en la licuadora se va a pulverizar. Así que es muy sencilla, muy económica, súper nutritiva. ¿Cuánto vamos a poner? Hay veces que yo he visto harina de avena. Eso es lo que es esto. Eso es. Y lo venden más caro, misma. Ya sé, mejor nosotros la pulverizamos. Vieron, súper tip para economizar. Echen la avena a la licuadora y la hacen polvo. ¿Cuánta avena vamos a poner? Dependiendo de la humedad del frijol. Viste que puse súper poquita. No queremos poner demasiada. Queremos más el sabor del frijol. Pero la avena es importante para que se hagan estas bolitas. Ya verán, qué simpáticas. Yo pensaría que se deshace, pero no. Pues mira, la avena es súper buena para unir y aglutinar todo. Doc, ¿me puedes poner un poco de aceite de oliva en el sartén, por favor? Vamos a dorar. ¿Quieres hacer una? Bueno. ¿Sí? Solo que no me lavé las manos antes de... Ah, no, pues entonces no. A lo mejor no. Entonces les voy a hacer yo otra con muchísimo gusto. Oye, ¿se ponen el sartén y que se dore bien? Sí, Doc. Porque cuando este carne se tiene que cocer, aquí es lo que vemos que pasa. No, nada más que exactamente, ¿qué queremos lograr? Bueno, queremos que se doren, que queden bien, bien crujientitas. Las estoy haciendo un poquito más grandes de lo normal, porque vamos a hervir tres por persona. Deben de quedar así. Qué rico, caray. No, 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 no. Se ven espectaculares. Ay, gracias, Luma. Ya tenemos aquí unas doraditas. Dame un espacio de cuidarlas y le dando vuelta. Y la textura, vas a ver cómo te va a gustar. No, bueno, ¿y sabes qué se ve espectacular, Doc? La salsa. ¿A poco no se ve buenísimo? A ver, cuéntanos de la salsa, ¿cómo se hace? El adobo es muy importante. Vamos para acá. Los ingredientes son muy sencillos. Son dos tomates, bolas, cocidos, un chile pasilla, miren, aquí están, uno o dos chiles guajillo y un chile chipotle. Cebolla, vamos a poner vinagre de manzana, comino, que es lo que le va a dar el sabor adobado, caldo de vegetales y un diente de ajo. Todo eso va a ser nuestro adobo. Lo vamos a licuar muy, muy bien y lo vamos a poner en un sartén. Oye, yo tengo una pregunta técnica. ¿Cuál es la diferencia entre el jitomate bola y el jitomate saladet? Tienen diferentes sabores. Ve como si voy al súper. Sí, diferente sabor, diferente, por supuesto, tamaño. Como que yo no sabría para qué usar uno y para qué usar otro. Ni yo por eso pregunto. La salsa se usa más el bola. Sí, depende, depende cómo esté también. Me ve, es que me ve y me quiere hacer reír. No estoy haciendo nada. Es el típico que en la escuela, lo regañaban a todas sus amigas porque las molestaba y la misma decía ya. Una vez me expulsaron a mí por culpa de alguien y por tu culpa me van a expulsar. Oigan, ponemos las albóndigas, guapa. Yo tengo un recado para ti, Natalia. Oigan, mandan saludar de Vallarta, de Ciudad Juárez, de Guadalajara, de Querétaro. Pero ya se pasaron aquí al 3.1. Que nos inviten, ¿no? Al 3.1, vénganse. ¿Cuándo vamos por allá? Pero yo soy Charlie. Ese es un camarónzote. Muy importante, chicos. Les voy a mostrar cómo se sirve. ¿Les late? Sí. Nada más una pregunta. ¿Cómo sé que ya están listas? Cuando sean doraditas. Lo que más no late, Nat, es probar. Muy bien. Entonces, creo que la técnica es muy importante. Tortillita caliente, de maíz. ¡Ay, sí está calientita! Yo pienso en todo, Luzna. Todo, estás en todo. Todo es tremenda. Miren la textura de la albóndiga. No, yo creo. No se desbarata. Además, estoy moviendo la forma. Les vamos a llamar a un médico, por favor. Vamos a poner una albóndiga por tacos. ¿Qué les parece? Buenísimo. Oigan, dos partiditas generosas. Vamos a poner arroz. Cálmate. Arrocito blanco. Cosí. No puede ser que eso sea tan saludable, ¿verdad? ¿Verdad? Amo esto. Amo esto. Oye, aguacate. Es grasa buena. Es grasa buena y el limón. Sí. Y no te creo más, Espocha. ¿Quién va a llevar este taca candelí? Y eso que tengo un fuego en la boca acá, ¿y qué creen? No me importa. ¿Qué tienes? Un fuego. Ah, sí, es cierto. Yo no voy a probar. Híjole, que la cabina están babeando todos. Les voy a llevar. Nunca les llevo a la cabina, pobrecitos. Nunca alcanzan, pero los quiero mucho. Y les voy a llevar. Oye, hay que mandar saludos a la gente de Colima. Qué rico, gracias. Tomé café con cafeína y metíame a la mano. No, no, no. Por favor. Oye, a ver, yo quiero probar. Ay, claro, doc. Oye, perdóname la vida. No, no, aquí me dan un cacho. Baja de... Es una majadería. 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 Hola. Hola, Nat. ¿Vas a probar? ¿Usted qué cree? Uy, no sé, me das miedo, Mau. ¿Por qué con mis dedos? Ay, perdóname, ¿quieres más arroz? A ver, Lisma. No puede ser. Sin limón, ¿verdad, Mauricio? Llegó tu carnívoro. Sí, tú eres mí. Oye, eres grande. Muchas gracias. Y no de edad. También. Y no de edad. A ver, Nat. Gracias. Oye, Carlos se debe sentir muy mal. Pobrecito mi Charlie. Nat, él es lo que hay que decir. Sí, en la página de Facebook, Chef, Natalia Delgado, le pueden dar like, pueden verlos en la internet, procedimiento a Twitter, Facebook, los quiero. A ellos les espero. Súper sano y súper barato. Súper económico, doc, nutritivo. ¿Los niños les va a gustar? ¿A tus niñas? Guau. ¿Sí? ¿A tus niños? ¿Hermosas, doctor? ¿Qué te parecía? Mejor de vos, Nat. Aquí vengo. Chavo, chavo. Como dijo el perro. Guau. Guau, guau. ¿Comiste? ¿Quieres un cajito? Pica, eh. Yo voy a aclarar. Ay, es adobo. No, pues eso. Pica. Mauricio no fiel. No, no, a ustedes les gusta, a mí no. Bueno, no le pongan chipotle. A mí no me gusta, a chi quiere, que no pique, no le pongan chipotle. A mí sí me gusta el chile. A todos, levante la mano a quien le gusta el chile aquí. A ver, una cosa le gusta el chile y otra cosa. Todos. Somos mexicanos. Es que a todo mundo le tenga que gustar. Como soy mexicano, me gusta el chile. Pues no, habemos muchos mexicanos que no nos gusta el chile. Chico, 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 chico. ¿Dónde está Carlos? Está bien. Está bueno. Pero pica, pero pica, porque todo con chile, hija. No te muñes. No te muñes. Bueno, íbamos en una vidra muy hermosa y muy bonita. Íbamos, íbamos, Natalia. Vamos a regresarnos para acá. Entonces, te gustó. No te muñes. No te muñes. Bonita. Vamos, vamos. No, vamos.